Up to the crime Esa maldad en tu pelo quien la hizo A tu cabello hay que hacerlo en hechizo Tu marido nunca te quiso Gírate del último piso Ella se la tira que esta buena Coco bola de la b***a Todos los días tu marido pasa pena Coco bola de la b***a A mi casa sin pelo tu no vengas Coco bola de la b***a No quiero guiar que cabello no tenga Coco bola de la b***a Coco pelo, así le dicen a la guiar Cien pelitos que no tiene ni un pelo Coco pelo, yo le dije Vamos a hacerlo y en la mano me quedo todo el pelo Coco pelo, aquí no vengas con celo Te parece a la calva de mi abuelo Coco pelo, tiene pechuga y pollo melo Pero tu cabello tienes que coserlo Ella se la tira que esta buena Coco bola de la b***a Todos los días tu marido pasa pena Coco bola de la b***a A mi casa sin pelo tu no vengas Coco bola de la b***a No quiero guiar que cabello no tenga Coco bola de la b***a Coco pelo, así se le llama en el ghetto a las yales que no tienen ni un pelo Coco pelo, si vas a salir conmigo pa' la calle mami por favor ponte un pelo Coco pelo, hay que regalarte como diez pelucas si tu no tienes pelo Coco pelo, tu no eres fea por donde tu meas pero sin pelo parece mi caramelo Coco pelo de al cielo que yo también soy feo Yo no tengo complejo pero escucho un consejo cuando salgas pa' la calle por favor ponte un pelo Ponte gorra, un pañuelo que no tiene ni un pelo usa celular, contrato, compra lentes de contacto pero tiene un problema Poco pelo de hace rato y eso es que ese pelo falso esta barato Mami compra pelo falso esta barato Ella se la tira que esta buena Coco bola de la b***a Todos los días tu marido pasa pena Coco bola de la b***a A mi casa sin pelo tu no vengas Coco bola de la b***a No quiero guiar que cabello no tenga Coco bola de la b***a El mismo asesino Que me perdonen todas las guiales porque yo también tengo prima, sobrina, tía Y si ustedes saben que no es nada personal pero si no tienes pelo ponte tu peluca, pégala con un basic glue, con un recitor Tu sabes no, el mismo asesino Choting a toda la coco bola, la quiero así, coco bola, la manja, la tuerta De parte de japanis y Rash Biddy, el mismo asesino Up to the crime